A partir de este lunes, los paros escalonados propuestos por la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cubre la totalidad del horario de trabajo en educación básica, dando inicio a un paro indefinido. De acuerdo a datos ofrecidos por fuentes del mencionado sindicato, el paro de labores alcanzará las escuelas normales agremiadas a esta sección a partir de este martes, siendo un paro total. Lo anterior, debido a que hasta el momento no se han realizado los pagos que demandan los trabajadores para regresar a las aulas, por lo que el paro continuará de manera indefinida. La Feria Internacional de Libro de la Universidad Autónoma de Baja California estará en las instalaciones de vicerectoría hasta el próximo martes 21, trayendo además de diversos títulos y casas editoriales, diversas actividades culturales y recreativas para el fomento a la lectura. Jóvenes y familias completas que se encontraban este domingo entre los 110 stands, coincidieron en que este tipo de eventos son una opción para quienes buscan acercarse a la lectura. Para conocer a detalle el programa de actividades de la Feria del Libro, puede consultar la página www.filuabc.mx. La empresa Grupo Racota se creó apenas el 11 de enero de 2014, luego de 40 días de la entrada de Jaime Díaz Ochoa al frente de la Administración Municipal, y posteriormente se inscribió en el padrón de proveedores del Ayuntamiento para obras y servicios de taller y reparación. Desde agosto de 2014, comenzó a facturarle al Ayuntamiento por concepto de reparación de las patrullas de la Policía Municipal, y al menos hasta marzo de este año, la Administración de Díaz Ochoa le ha pagado 11.638.109 pesos en reparaciones. Las facturas que ha expedido el Grupo Racota en su taller, denominados Baja Masters, de las cuales la Crónica obtuvo copias, presentan precios por encima de otros talleres e incluso de las agencias automotrices. El favorecimiento a este taller por parte del Ayuntamiento, otorgado sin licitación, ha generado dudas y molestias entre proveedores, incluso entre trabajadores del taller de patrullas de la Policía Municipal.